Buenas tardes un poco más al escenario, no hay problema, buenas noches a todos Vamos como principio de partida en este lanzamiento del regreso de los chicos de la plena aquí en Miami Un fuerte aplauso por su opinión, Sidney Para esta banda nueva, esta banda global, que su público, familia y amigos me están apoyando Porque tenemos el orgullo de decir que la única banda de cumbia sudamericana, argentina, peruana Se puede decir que está poniendo todo su esfuerzo y trabajando para estar en los escenarios de aquí en Miami Y una bulla para la previa, vamos a ir presentando a cada uno de los nuevos integrantes Que en estos ya tres años de trabajo que tiene la previa Y más o menos ya un año y ocho meses trabajando y representándose en el circuito musical de Miami Y en este corto tiempo ya con su primer CD, Diego Gómez y Ronaldo Ramírez Un fuerte aplauso para los nuevos integrantes de la banda Por supuesto con toda la producción integral de Martín Chabalía Marcelo Logos y también por supuesto David Benítez Un fuerte aplauso para los nuevos integrantes de la banda Y el resto de los chicos de la banda, como Sebastián Verán Y el resto de los chicos de la banda, como Sebastián Verán Y el resto de los chicos de la banda, como Sebastián Verán Andrés Chamoto, nuestro querido Barber Y el resto de los chicos de la banda, como Sebastián Verán Y el resto de los chicos de la banda, como Sebastián Verán Y el resto de los chicos de la banda, como Sebastián Verán Y para terminar queremos por supuesto invitar al retorno de nuestro querido amigo Carlos Borja Barrera Y el resto de los chicos de la banda, como Sebastián Verán Y el resto de los chicos de la banda, como Sebastián Verán Y el resto de los chicos de la banda, como Sebastián Verán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!